Recuerda vida mía que te dejaste, me engañaste y no sé por qué Todas las noches la paso triste, vivo pensando en tu querer Recuerda vida mía que te dejaste, me engañaste y no sé por qué Todas las noches la paso triste, vivo pensando en tu querer Te fuiste de mi lado para no volver, te fuiste yo me siento sin tu querer Te fuiste de mi lado para no volver, te fuiste yo me siento sin tu querer De parte del Guajiro, tu papá, feliz cumpleaños, Nenis Recuerda vida mía que te dejaste, me engañaste y no sé por qué Todas las noches la paso triste, vivo pensando en tu querer Recuerda vida mía que te dejaste, me engañaste y no sé por qué Todas las noches la paso triste, vivo pensando en tu querer Te fuiste de mi lado para no volver, te fuiste yo me siento sin tu querer Te fuiste de mi lado para no volver, te fuiste yo me siento sin tu querer Te fuiste de mi lado para no volver, te fuiste yo me siento sin tu querer Vuelve, vuelve, vuelve por favor Vuelve con el sol Ay mira morena, me estoy muriendo de amor Vuelve con el sol Vuelve con el sol Rebaza, parándula musical de Camporrojo, papá El expreso del sabor, aquí no hay melón En el swing, Einstein Ramos De Camporrojo El Músico José Luis El sabor hermano José Sabrosura maestro Demuestre, demuestre Y el domingo Ay, el domingo Vamos en la zona La vieja aparición Y Ciudad Ojeda toda Lo baila así Con la sabrosura de farándula Musical Suena A Sancho Baina Sancho Cheo Parra No te escucho Un seguidor Inconfundible Marlo Cardoso Arriba Marlo Víctor Paz Rico, rico Rico, rico ¡Ricura! ¡Estar Godoy! Vuelve corazón Entre candilecas Yo te adoré Vuelve corazón Tres candilecas Mamita Yo te amé Vuelve corazón Vuelve, 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 mami por favor Vuelve corazón Mira morena Me estoy muriendo de amor Labroso Labroso Anda Sancho Vaya Vaya Vuelve corazón Si el domingo va conmigo a practicar Anasaya en deporte de natación Por favor no te vayas a asustar Cuando el agua llene tu sintugación Las manos nos lanzaremos al mar Y así empezaremos la cuestión Te echarás en mis brazos a nadar Y después tú verás que es sabroso Te echarás en mis brazos a nadar Y después gozaremos el zambullón Si el domingo vas conmigo a practicar A la playa el deporte, natación Por favor no te vayas a asustar Cuando el agua llene tu circulación Las manos nos lanzaremos al mar Y así empezaremos la cuestión Te echarás en mis brazos a nadar Y después tú verás que es sabroso Te echarás en mis brazos a nadar Y después gozaremos el zambullón ¡Qué sabroso! Ven mi amor, vamos a la playa Playa, sol y mar ¡Qué felicidad! Ven mi amor, vamos a la playa En mi velerito yo te llevaré Ven mi amor, vamos a la playa Oye que rico ¡Estis, vamos! ¡Súbala, súbala! Con el mismo sabor ¡Leonanis! Nos vemos en noviembre en tu cumpleaños Juegale, canto rojo Juegale, juegale, juegale ¡Juegale! ¡Vamos, mujeres! Con el que tiene el romantismo ¡Carrito y pasandiana en tu cumpleaños! En Barranquilla y Rael Romero Y aquí en el escenario del Centro Recreativo Villa Esperanza ¡Les presento! ¡Énti Ramos! ¡25 años de vida artística! ¡Échale, metro! ¡Egalla, gallo en cualquier escuela! ¡Oye, José Arguello! ¡Sabroso! Y aquí está El expreso musical ¡Va! ¡Andula! ¡Estis Ramos! El pentagrama le quedó chiquito, bueno Ahí, así se baila, bueno ¿Dónde está la gordita? Este va en Aparicio El hombre de Cocoy ¡Que se lo gane! ¡Juegale, maestro! ¡Juegale, juegale! ¡Juegale! ¡Juegale, juegale! ¡Juegale! 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 Ese es mi gallito Pica gallo, pica gallo Ese es mi gallito Conejín, eso va contigo también Dionely, en noviembre Nos vemos allá, Guarinchón Guarinchón Héctor Godoy Feliz cumpleaños mi hermanito 60 No me acuerdo Por ahí va, por ahí va Juegale, juegale, juegale Baila, baila Bueno Ven mi amor Vamos a la playa Playa, sol y mar Que felicitará Ven mi amor Vamos a la playa Vinde la guacoa Bello, se la conja Ya que regiro Me cruza tuyo Ven mi amor Vamos a la playa En mi velerito Yo te llevaré Ven mi amor Vamos a la playa Se acabó conmigo Al que no le gustó También puede aplaudir Pueden aplaudir Pacheo el brujo Esta canción Con muchos sentimientos Sigue Maydorilla Bueno Este porrito suave cantaré A la mujer más linda Aquí amo yo Este porrito suave cantaré A la mujer más linda Aquí amo yo Es una valenciana sin igual Así de cara a bobo señorial Es una valenciana sin igual Así de cara a bobo señorial Por eso digo yo Cuando la vio pasar Valencia señorial Gracias te doy Por eso digo yo Cuando la vio pasar Valencia señorial Gracias te doy Valenciana Ay como te quiero Valenciana Ay por ti me muero Valenciana Ay que linda eres Valenciana Ay como te quiero Así de cara a bobo Por la vía Por la puerta grande Rico Este porrito suave cantaré A la mujer más linda Aquí amo yo Este porrito suave cantaré A la mujer más linda Aquí amo yo Es una valenciana sin igual Así de cara a bobo señorial Es una valenciana sin igual Así de cara a bobo señorial Por eso digo yo Cuando la vio pasar Valencia señorial Gracias te doy Ay por eso digo yo Cuando la vio pasar Valencia señorial Gracias te doy Valenciana Ay como te quiero Valenciana Ay por ti me muero Valenciana Ay que linda eres Valenciana Ay como te quiero ¡Juegale! ¡Sírame! ¡Juegale! Valencia i Очень Usté Sigue la que gusta Sigue la bombita del sabor Redescar, dígalo Suavecito y fino, el expresso musical, carácter Hermano mío, está llegando tarde papá Para la gente de la consola, Héctor Godoy José Luis Prieto, el comandante Para el Tori, el queche mayor Arturo, no te lo podías pelar, chicos Vente a bailar con el farándula Música del vibrato, el profesor El de la zanahoria, Esteban Aparicio Arriba Rafael Torres y su pincho a la orden Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo Señoría Valencia, señoría Señoría Valencia, señoría Señoría, valencia, señoría Se gloria, Valencia Se gloria, se gloria Se gloria, se gloria Mejor que una lotería Yo te aseguro muchacho Los bares se cerrarían Dios quiera que todo el agua Se convierta en aguardiente Así pronto de repente El mundo estaría borracho Cheoparra, eso va contigo Sabor Esteban Aparicio Y decía que no ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Bajo un torrente de aguacero Un borracho pregonaba Dios quiera que todo el agua Se convierta en aguardiente Y si el agua al día se volviera Como pide ese muchacho El mundo estaría borracho Y que el diablo trabajara Piedad para los borracho Mejor que una lotería Yo te aseguro muchacho Los bares se cerrarían Dios quiera que todo el agua Se convierta en aguardiente Así pronto de repente El mundo estaría borracho No me interesa ¡Baila! ¡Baila los compañeros, baila! El reverendo ¡Sabor! Amigos todos Llegó otra vez la sabrosura El expreso del sabor Farándula musical De Chimramos De Caporrojo Ven con Salcedo Decían que no Pero ahora vengo con Farándula musical Manuel Rodríguez El receptor ¡Baila los compañeros, baila los compañeros! Así lo bailan los guaros Y los llaneros Felicitaciones, laras, por visitarnos ¡Baila, baila, baila! Y la familia Gutiérrez Súbala, maestro ¡Súbala! Rafael Tarre y su fijo su baila herra Gaspar Daba y su programa que buen programa ponchando con Gaspar el número uno de las fotos en mi canal Alfredito la cuarenta y uno primera etapa la gente de los Parra Chapita la cuarenta y uno de las fotos Fiesta para los borrachos Igual que una lotería Yo te aseguro muchacho Los bares se cerrarían Dios quiera que todo el agua Se convierte en aguardiente Así pronto de repente El mundo estaría borracho Cheo el brujo Mañana nos vemos allá mi hermanito Voy a verlo El papá lo será Perfumene rosa Tiene tu alma Bajo las parmeras Muy pura el viento Dime muchachita si tú me quieres Que por ti suspiro Y hasta me muero Toda melodiosa me trae el tiempo Y esa vida mía Que yo te quiero Toda melodiosa me trae el tiempo Y esa vida mía Que yo te quiero Anda Perfumene rosa Tiene tu alma Bajo las parmeras Muy pura el viento Dime muchachita si tú me quieres Que por ti suspiro Y hasta me muero Toda melodiosa me trae el tiempo Y esa vida mía Que yo te quiero Toda melodiosa me trae el tiempo Y esa vida mía Que yo te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Yo te quiero Yo te adoro Tú eres mi único Te sabe Que contigo me voy a crecer Que te quiero Que te quiero Llevar a la cara Que te quiero ¡Ata! 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 ¡Bien! Llegó la sabrosura Dígalo Marruco ¡Leonales! En diciembre nos vemos En tu cumpleaños Puro sabón Parándula para todo el mundo Marruco Por la vida Por la puerta grande ¡Ahí no más! ¡Gózalo Alfredito! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Maestro! ¡Póngale esa sabrosura! ¡Qué canto rojo! ¡Eh! ¡Gózalo! ¡Viva! ¡No! ¡Cózalo! ¡Sócalo! No estamos jugando Vamos a los caprinos, se curó el pie Otra vez Que te quiero, 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 yo te adoro, tú eres mi único tesoro, de contigo me voy a casar, pues te quiero llevar al altar, vámonos Y honor, en noviembre, en tu cumpleaños La Baticueva de Cariño Jallava Dime por qué mi amor me has engañado Dime por qué me has dejado así, sufriendo tanto Dime por qué mi amor, tú me has dejado, si en esta vida solo yo siempre te he amado Ay, no me dejes sufriendo así, ay, no me dejes corriendo Dime por qué mi amor, por qué me dejes si es que yo te quiero tanto Ay, no me dejes sufriendo así, ay, no me dejes corriendo Dime por qué mi amor, por qué me dejes si es que yo te quiero tanto Dime por qué mi amor, tú me has dejado así, sufriendo tanto Dime por qué mi amor, por qué mi amor, por qué mi amor, por qué mi amor, por qué me dejes si es que yo te quiero tanto Ay, no me dejes supriendo así, ay, no me dejes morir Dime por qué mi amor, por qué mi amor, por qué mi amor, por qué mi amor, por qué me dejes si es que yo te quiero tanto Rumbita Rumbita Oye, los tíos bichos No te vayas Ay, vida mía No te vayas Eres mi cielo No te vayas Así te adoro No te vayas Así te quiero No te vayas Dijita mía No te vayas Eres mi cielo, así te adoro, así te quiero Así nada más, se prendió la rumba en mi esperanza Baila, baila, baila ¡Súbela! Rafael, te fijas en cómo lo baila la gordita ¡Sabroso! La gordita con el caticero ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Es este o es el conejín? ¡Conejo! Suena, conejo, suena, suena Así se baila, ves El estilo de la gordita Dele su bau maestro, dele su bau ¡Vaya! ¡Vaya! Y le presento el tapetusa Compadre Esteban Ataca, ataca, conejín Ataca, conejín Dale adelante Que lo que viene atrás se apura Y con ustedes Esteban Aparicio El hombre del cucuybe De coro Aquí en el estado Zulia El orgullo Camporrojo Le faltan los lentes Para hacer un coco Juegale Esteban Aparicio ¡Sabrosura! ¡Rumbita! El expreso del sabor Farándula musical Por siempre Así se baila Así se baila De la 44 El que lloró Lloró Aquí está farándula musical Papá A los llorones Oye la melodía Orgullosamente Sidojera Baila, baila No te vayas No te vayas No te vayas Así te adoro No te vayas Así te quiero No te vayas No te vayas Si eres mi cielo No te vayas Así te adoro No te vayas Así te quiero Oye Marlo, estoy seco Sí, sí, sí Ándale, viejito No, 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 no Oye muchachita hermosa ¿Por qué te conté salverme? Oye muchachita hermosa ¿Por qué te conté salverme? Sí Sí, tú puedes quererme Sí, tú puedes amarme Sí, tú puedes quererme Mami, también adorarme Guajiro Guajiro Tú puedes amarme Sí, tú puedes quererme Mami, también adorarme Oye, otra ovejada Rumba, 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 rumba El expreso del sabor Así nomás El guerrero El guerrero Y nuevamente No te equivoques No te confundas Es parándula Búzica Oye Godoy Grábame, grábame Llegó Leonardo Briseño El brindador ¿Cómo hacían? Oye, Bianca Ya voy a tomar bastante Que molle Esta noche Compartiendo Con el mejor sonido De la costa oriental Del rago Héctor Godoy Producción Juegale Orejas Arito HG Y sigue Por la vida El expreso Musical Betty Ramos Parándula Otra cosa Leonardo Nos vemos en noviembre En su cumpleaños Ricardo Vázquez Siempre los grandes eventos No siempre está ahora A propósito Eso lo dice Marco Marco El malo Lo tenemos trabajando Juegale maestro Juegale maestro Juegale Juegale maestro Juegale maestro Oye, chapita, báilalo, báilalo El hombre es algo muy Juegale, guarichón, juegale, chirrinche, juegale, chienito de castro Así lo baila Colombia, con sabor Siga la sabrosura comparando la musical Eso lo podéis bailar suavecito ahí mi amorcito Baila, baila, baila Redesca Te fijáis como lo está bailando la flaquita Eso, besito y fino Juan Tenorio Ay, payito Y el hombre sortó las muletas Estaba fingiendo Nelson Salcedo Baragüicho y la mami con cariño No, 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 no Sí Tú puedes quererme Sí Tú puedes amarme Sí Tú puedes quererme, mami También adorarme Jueve Jueve Nelson Salcedo Y Carlos Aparicio Ese vigente Aplaudan al viejito Vaya que rico Tomelito Sabrazo Cheomarra Pa' que lo bailes Rafael Te lo permito Tío Picho Maracaibo 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 Tú eres la tierra de mis amores Tierra de lago Tierra de el sol Tierra de amor Maracaibo Maracaibo Tú eres la tierra de mis amores Por eso te canto a ti esta canción Maracaibo mío, Maracaibo amor Qué lindo en tu lado, qué lindo en tu sol A ti Maracaibo, no te olvido yo Por eso te canto a ti esta canción A ti, a ti Maracaibo, no te olvido yo Por eso te canto a ti esta canción Tú eres mi lago, tú eres mi sol A ti Maracaibo, no te olvido yo Puro sabor Recortado Sabrosura Sting Ramos, sabrosura Ahí pa'íto Chinda Ataca maestro Ataca, ataca Esto lo podéis bailar suavecito Rafael Torres Ese es el acordeón De Sting Ramos Juegale Colombia Acordeón Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo Por eso te canto a ti esta canción A ti, a ti Maracaibo, no te olvido yo Por eso te canto a ti esta canción Tú eres mi lago Tú eres mi lago Tú eres mi sol A ti, Maracaibo No te olvido yo Saboso, Roberto Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo 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 Me voy, me voy para la comparsa La comparsa y el cero El que me voy de tera El que me voy de tera Y que no vamos a volcar La comparsa ya se va Que yo me voy a Guaracha La comparsa ya se va Que yo me voy, me voy, me voy, me voy a Guaracha La comparsa ya se va Oye que rico suena ¡Huele! Sigue la excelencia del maestro Este Ramos Hermanito mío Aquí tenéis tu gallito Bienvenido a la gente De la isla de Margarita Bienvenido a Mercedes Y se baila mi compadre Guicho Y la mano con sabor Hector Godoy ¡Feliz cumpleaños mi hermanito! ¡Qué buen sonido! ¡Súbela! ¡En la consola! ¡Gilda! 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 ¡Oye Cheoparra! ¡Cheoparra! ¡Cheoparra! Saludando a Victoria Helena Mi sobrina ¡Va y pa' allá! ¡Fía! ¿Y cómo lo baila Vicky Esperanza? ¡Báilalo, bailalo, 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 bailalo! ¡Sigue la bombita! Este es el estilo Chang'e del Expreso del Sabor Parándula Musical ¡Súbela! ¡Con rumbo a la excelencia! ¡Ay, paííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Pulca, baila, bailadito, Yuri, no lo maltrates, te acordaste, bájalo, 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 está más triste que el chante de San Gregorio, bájalo, 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 en la percusión menor, Carlos Aparicio, el bus. ¡Oyela! 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 ¡Síguela bailando! ¡Ay, gordita! ¡Bájalo, bájalo! Para el señor Héctor Godoy, cumpleaños del día de hoy. ¡Ay, que me voy, me voy para la comparsa! La comparsa, la comparsa ya se va, la comparsa si está buena pa' bailar, la comparsa ya se va, con el ritmo de la clave del certero y del bocón, la comparsa ya se va, Ricardo te hará gozar. ¡Ey, gordita! ¡Ey, gordita! ¡Ey, gordita! A la cara, sin vergüenza, ya tú estás sana No te metas en mi vida, descarada, que le quiera, ya tú estás matada Vacía te quedarás, mi vieja te evabora, así te verás sufrir, la culpa de tu verdad Envidiosa, elenguera, la envidia te está matando, malas caras y vergüenzas, sí Envidiosa, elenguera, no, 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 tú estás de mala mujer y yo vivo como un rey Envidiosa, elenguera, así te verás sufrir, la culpa de tu verdad, tú ves Envidiosa, elenguera, trompeta Envidiosa, elenguera Envidiosa, elenguera Envidiosa, elenguera Parándula musical De X. Ramos De Camporrojo Santito Santiago Ahí pa' hijo En la Baticueva nos vemos José Luis Prieto El comandante Mira como lo baila papá Y el primero Y el primero en la Baticueva de Pintico Allá en la Morocha El expreso musical Báilalo Rafael Torres con cariño Carlos Aparicio Y Nelson Salsalcedo De Oparro Báilalo Son mis amigos de la alma Palito pues Catalina Allá viene Catalina Póngale Baila 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 Con Villa Esperanza Con el bote de Colombia Ve, bote, gózalo Con el expreso musical Feliz cumpleaños al señor Héctor Godoy H. G. Baila 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 moja Baila baila En X. Ramos Míralo Míralo como lo baila Con tu sabor Con cariño Con cariño Y amen Y para ti Cariño Y aquí tenemos La sabrosura Del expreso musical Juegale, 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 juegale Envidiosa Envidiosa Enrenguera La envidia te está matando Mala cara sin vergüenza, sí Envidiosa Enrenguera No, 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 tú estás de mala mujer Y yo vivo como un rey Envidiosa Enrenguera Así te veré sufrir La culpa de tu maldad, tú ves Envidiosa Enrenguera ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Achu! ¡Vámonos! ¡Maldada Desgraciada ¡Ricura! ¡Ahí sí cabe, compadre! ¡Ricura! ¡Ricura! ¡Ahí sí cabe, compadre! La vida es fiel ¡Felicidad! Cuando sienta ganas de llorar Venga y cántese el refrán ¡Hay que olvidar! ¡Hay que olvidar! Todas las penas tenemos que olvidar ¡Hay que olvidar! ¡Hay que olvidar! ¡Hay que olvidar! ¡Hay que olvidar! Mi buen amigo tenemos que olvidar ¡Aro! Si alguna pena Se va conmigo Mi buen amigo No hay que llorar La vida es bella y bella Con todo y penas La vida encierra ¡Felicidad! Cuando sienta ganas de llorar Venga y cántese el refrán ¡Hay que olvidar! ¡Hay que olvidar! Mi buen amigo tenemos que olvidar ¡Hay que olvidar! ¡Hay que olvidar! Todas las penas tenemos que olvidar ¡Hay que olvidar! ¡Hay que olvidar! Mi buen amigo tenemos que olvidar ¡Hay que olvidar! ¡Hay que olvidar! Todas las penas tenemos que olvidar Hay que olvidar, hay que olvidar, hay que olvidar Cheo Parra, que se lo gane, ahí lo tenéis, que se lo gane Víctor Paz, mi conguero favorito, dale Vitico David Aparicio, no estaba muerto, hey, bátele Monty, Monty, Monty Edgar Dactary Marrufo, el Dinosaurio, juegale Me dejaron de último el papachongo, el de la zanahoria, Esteban Aparicio, el chirrinche Buena Tapetusa, tapetusa Juegale conejín, juegale conejín Club de España Pueblohips Encones Butter Subtitulado por CReally Hay que olvidar, hay que olvidar Todas las penas tenemos que olvidar Hay que olvidar, hay que olvidar Mi buen amigo tenemos que olvidar Hay que olvidar, hay que olvidar Hay que olvidar, hay que olvidar Yo no sé por qué me he echado Es siempre como suena, de rico, de hipótica Se llama Guarachona Bueno pa' bailar y pa' relojar Con cadencia sabrosona Con llenazo y no hay que olvidar Se llama Guarachona 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 Ritmo sabroso Ay Guarachona Tincón, tincón, son Guarachona Ritmo sabroso Mira Ay Guarachona Ritmo sabroso Guarachona Oye como suena esa trompeta Guarachona Ritmo sabroso Guarachona Ritmo sabroso Guarachona Guarachona Ritmo sabroso Por la vida Por la puerta grande Ritmo sabroso Ritmo sabroso Quar Ireland Guarachona ... Quar Arrived V L Bu Bu Fu Lu Música Se va a bailar Villa Esperanza, baila Música 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 ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba Venezuela! Que por Colombia respondo yo Cuando vine a la autopista negra, que paseíto me voy a dar Cuando vine a la autopista negra, que paseíto me voy a dar Por Paraguarena, por Iguatá Estoy tu cacharrito, yo en mi calidad Estoy tu cacharrito, yo en mi calidad Estoy tu cacharrito, yo en mi calidad Cuando vine a la autopista negra, que paseíto me voy a dar Cuando vine a la autopista negra, que paseíto me voy a dar Voy para Paraguarena, por Iguatá Voy para Campo Rojo, por Iguatá Voy para Paraguarena, por Iguatá Voy para Paraguarena, por Iguatá ¡Arriba! Cuando vine a la autopista negra, que buen bellito me voy a dar Cuando vine a la autopista negra, que paseíto me voy a dar Soy tu cacharrito, yo en mi calidad Soy tu cacharrito, yo en mi calidad Soy tu cacharrito, yo en mi calidad Cuando vine a la autopista negra, que buen bellito me voy a dar Cuando vine a la autopista negra, que buen bellito me voy a dar Voy para Paraguarena, o por Iguatá 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 Por la avenida de Campo Rojo Tú me besarás Me besarás, me besarás Tú me besarás En el carro del viejo te llevaré mamá Tú me besarás Y la Dima lo baila sin Paraguera De Campo Rojo Venezuela representa el pulpo Orgullosamente de Campo Rojo Aquí está Kenti Ramos Paraguera, música Oye la familia, ven como Orgullo de Zulia Juegale maestro, juegale Juegale maestro, juegale Juegale maestro, juegale Abusadora Abusadora Ya, ya, ya ¡Este! Carlos Aparicio Siempre en los grandes eventos Ese es hermanito mío Marco Hermano Esta es la que te gusta De Campo Rojo Einstein Ramos Maestro Mi respeto La gente El Galio El Galio El Galio El Galio Por la avenida De Campo Rojo Tú me besarás Me besarás Me besarás Tú me besarás Y el carro en el que te llevaré mamá Tú me besarás Pa' que lo baile la diva Parándula musical El Expreso Ya venimos Ya venimos Del sabor Señoras y señores Renqueo El Galio El Galio El Galio